El paro de la Junji no ha dado tregua. Desde hace ya nueve días, comenzaron a movilizarse para reclamar el derecho a la libre utilización de los feriados progresivos. La movilización que estamos realizando es por la liberación del feriado progresivo y el reconocimiento a la antigüedad de las personas que tienen más trayectoria dentro de la institución. Se esperaba que esta movilización, encaminada a cumplir dos semanas, finalizara este miércoles con las constantes reuniones entre a Junji y los líderes de la Junji de Santiago. Aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo, ya que ambos lados tienen desacuerdos. Desde la Seremia Educación se encargaron de dar voz por la problemática, ya que desde Junji aseguran que no pueden dar vocería sobre el caso. Hemos conversado con distintos representantes gremiales, también con la institución de Junji, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y también nos hemos sumado a los llamados al diálogo, a que se puedan, en este caso, conversar, se puedan avanzar en todas las fórmulas de conversación posible, tanto con la Junji regional. Sabemos también y hemos estado en contacto con representantes del nivel central de Junji, también de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Sabemos también que existe una preocupación por parte de la delegación presidencial para que este tema se pueda resolver. Y por lo tanto, como Secretaría de Administración de Educación, también hacemos un llamado y nos sumamos justamente a que puedan existir todas las formas de diálogo posible para deschavar esta dificultad y se pueda volver también a la normalidad en los jardines Junji y la región de Magallanes. Quien también conversó sobre este paro fue Sofía Segovia, presidenta de la Asociación de Administrativos Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines, más conocido como AproJungi, quienes son los que están llevando a cabo todas las funciones mientras Ajunji continúa en paro. Nosotros recibimos que digamos el coletazo, cierto, de esta movilización porque nosotros en la región de Magallanes igual no somos tantos asociados como la otra asociación. Entonces afrontar el servicio y sostenerlo para nosotros ha sido bastante difícil y es por eso que en algunos jardines donde la situación es más compleja, donde tenemos menos asociados, tres, cinco asociados, la atención se está dando media jornada. Desde todos los frentes se espera que esta problemática llegue a buen puerto.